Después de octubre, por lo menos hay dos medidas que van a llevar adelante. Una es la conversión de la caja provincial de jubilaciones, donde todavía está en manos del Estado provincial, para llevarla a la ANSES, llevando la precarización aún mayor de nuestros abuelos. Y la otra es el cambio de los convenios colectivos de trabajo. Cuando digo el cambio, no es para mejorar, sino que es para flexibilizar aún más, ya que se le prometió a los chinos la productividad y la productividad significa mayor precarización laboral.